Cuando escuché esto, no pude ni reírme de la risa que me dio. Fue terrible. Esto es un gallo, no sé qué era que es otra cosa. Le conté un chiste y fíjense cómo me respondió. Y yo le dije, pero ¿por qué te di de esa forma? Yo, hombre, por favor, tú es que entiendes lo que te estoy contando. Y el gallo me dijo... Y ahí lo tiene, no para. Este, increíble, yo no me lo creía. Y además, así se pasó casi toda la noche. Mírenlo, otra vez, otra vez, otra vez. Joder con el gallo. Madre mía de mi alma, mi corazón, ya no lo veré más.